Música Entonces, estamos en Montreal, Canadá, 30 de julio De 2015, vengo de Connecticut, no es Connecticut, es de... Sí, Connecticut Bueno, ¿qué esperas cambiar hoy? Primero, físicamente sería tener menos dolores y poder ponerme físicamente mejor para mi propia salud Mental Espere despacio, que te dicen menos dolores Yo caso, a ver si es dolor de las uñas, dolor del... Oh, dolores, tengo dolores de cabeza constantemente Dolores de cabeza Eh... Eh... Yo creo que por la falta de visión me duelen los ojos a veces Dolores de cabeza Ya... Tengo un dolor aquí que yo creo que es el... el hígado Pero no... no estoy segura, ya me he ido a doctores y no saben porque... Tengo dolores de rodillas... Y de los talones Y hace cuatro años que empecé con dolor del cóccix El huesito El... el rabito Que lo llaman de la alegría, pero de alegría no tiene nada de ese dolor Sí, el cóccix Sí, en el cóccix Eh... Esos son los dolores que tengo Eh... Ya, y para la salud, pues, porque estoy gordita Después de... Yo creo que... Sí Eh... He sido diagnosticada con depresión, ansiedad y... ¿Cómo me dijeron eso? No, lo que usted siente Un psiquiatra, un psicólogo le pone a usted unas etiquetas muy bonitas Síndrome de inmunodeficiencia paliativa al alcohol No, lo que sí tengo es depresión y ansiedad Eso sí, lo siento, lo vivo y lo respiro todos los días Eh... Eso sería de la parte física, mental Eh... Se conectará a mi forma emocional Quiero sobrepasar un poco de mis miedos ¿A qué tiene miedo? Ah... Primero lo que más le duele es ser mal amado ¿Miedo a ser mal amado? Y lo eres No, la gente me dice que no Eh... Lo mental Yo sé que no lo soy Pero emocional Sé que no soy suficiente Emocional No soy suficiente como mamá para mi vida Tengo una ahí Sí ¿Cómo me llama? Eh... Jamié Jaini ¿Cómo lo escribe? Jamié Ah, ya Con J Jamié Me lo dijiste en la escritura Sí Y se pronuncia Jamié 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 Ese es el más miedo Eh... Segundo Eh... Sé que mentalmente sé que estoy haciendo bien Como una mujer fuerte y independiente Pero tengo miedo a fallar Eh... Y... Tengo miedo de no poder Ah... Tener un balance en mi vida emocional Física y espiritual Siempre... Nunca se ponen de acuerdo No, ni se van a poner La humanidad lleva todo el tiempo que le conocemos Buscando las respuestas a eso que tú acabas de decir Ya Algo tan simple como el amor Este es la hora en que lo han podido definir No saben qué es el amor Los poetas lo definen de una manera Los psicólogos de otra Los sexólogos de otra Mi hija con químicos Lo definen distinto Un fulano va de una pobre mujer Que está aguantando hambre Su familia pasando dificultades Le dice Vamos a hacer el amor Y se va con ella a extrajarle su cuerpo Eso es hacer el amor Eso es hacer el sexo que es distinto Mira, si en algo tan simple Y no se han podido poner de acuerdo Ahora usted que quiere poner de acuerdo Como cinco cosas Usted le hizo la lista Que es lo emocional Con lo espiritual Que con lo físico ¿Qué es lo que conoce? Dos tres Imagínese El día que logre encontrar la respuesta Lo hacemos millonarios todos Escribimos un libro Y nos llenamos de dinero usted y yo A no tener el balance Ese balance no lo logró ni Dios A ver que esto le acabó la tinta A usted el balance y a esto la tinta Pero si es que se trata de Por lo menos Si se trata de trabajar en las tres ramas diferentes Por lo menos saber Que mentalmente puedo tomar decisiones más concretas Más Con más inteligencia a lo que se refiere Para mi vida personal Para mi vida económica Para mi vida de cuerpo Para mi vida espiritual Para poder por lo menos Tomar una mejor decisión Estamos aprendiendo Si usted fuera una profesional en eso No necesitaría estar en este planeta Usted y yo somos estudiantes espirituales Y como estudiante Usted y yo nos equivocamos Porque esto es un colegio Se equivocó Dios Y le menciono así rapidito Cuatro errores grandes de Dios Pero muy grandes Ya Se lo menciono Y es Dios Hace a Adán Y se le olvidó hacer la compañera Le hizo la compañera A todos los animales Y a Adán Que suponía que era el rey de la creación ¿Dónde está? Padre ¿Y qué? ¿Qué hijo mío? Usted a todo le hizo compañera A mí no Hijo fue que se me olvidó ¿Cómo se le olvida hacerle la compañera a Adán? Primer error Segundo Hace al negro ese Al tal Lucifer Que le ayude a hacer todas sus cosas Secretario privado Lo más lindo que había Lucifer se llamaba ¿Qué quiere decir? Mensajero de luz Ese negro después se le torció Le montó competencia Y Dios no previó Que eso fuera a suceder Y este es la hora En que va a tener que aguantar El luz de la creación Porque no tiene como desintegrarlo No hay manera de quitar Las pilas al negro ese Segundo error Tercero En la época de Noé Miraba para abajo Y decía No, yo no estoy a gusto Con esa creación Eso no quedó como yo quería Yo lo voy a desbaratar La vuelvo a hacer Pero yo no hago los animales Eso me dio mucha brega Hacerle la trompa al elefante Pintarle las rayas parejitas a la cebra Hacerle esas antenitas a la hormiga Esos cuernos al toro No No hay que salve una pareja De cada animal Para salvar la especie Yo mando un diluvio bien Hijo de mamá Que acabe con todo Y repito la creación Y eso hizo Ahogó todo el resto de animalitos Según él Solo le salvaron Los que iban en la barca esa A todo el otro los ahogó Y volvió a hacer la creación Le quedó perfecta Cada que él se da cuenta Que algo le quedó mal A una especie Lo va corrigiendo Y los humanos Tenemos que llamar a eso Evolución Evolución es Corregir errores de la especie Para el siguiente paso ¿Cuántos errores van ya? Van tres Y grandes ¿Y la cuarta? Vámonos con el cuarto error De Dios Haber permitido Si él era Dios Y todo el poder tenía Que se formaran Tantas religiones Para que sus hijos Se perdieran En este caos De pensamientos El sexto error Crear un infierno Para quemar a sus hijos ¿Qué padre o qué madre Es capaz De meter De meter a sus hijos Que se apartan del camino A un horno? Más bien no trata De corregirlos Por el camino que es No, él los mete en un horno Horno es el infierno Eso es imperfección Eso no es de un Dios Cinco errores de ese tamaño Y si busco Con realidad Que encuentro más Supuestamente Él escoge Sus sacerdotes Supuestamente Pero lo escogió Mal escogido Porque hay mucho pedófilo Por ahí Haciendo mal a los niños No lo escogió él Escoge los papas A mí me han dicho Que escoge los papas Bueno ¿Y qué pasó Con el papa anterior a Pablo? El que renuncia antes No, ese no sería ahorita Lo envenenaron O el de antes El de antes Lo envenenaron Duró tres días de papa Y lo envenenaron En el mismo Vaticano Oiga Un papa Semejante costo Que tiene una elección De un papa Porque tienen que reunir Tienen que quemar Que salga un humo blanco Por una chimenea Todos los periodistas atentos Lo nombran Y esa misma semana Se murió Lo envenenaron Lo mataron No elige una papa Mujer Y no murió Dando a luz En una procesión Y era la papa Juana La papisa Juana A eso no se lo cuentan Es que a usted No le han contado La historia ¿Cómo es? Yo no estoy Mucho católico Ah, bueno Muy bueno Que no la siga Porque le hubieran Enredado la mente Con un montón de cosas Tonterías Pedro El que la iglesia Dice que es el primer papa Es un asesino Mató un matrimonio Mató a Ananías Y Zafira Y los mató Y los mató por dinero ¿Tiene ahí internet? Métase en la Biblia Ya para que vean Ananías y Zafira Ahora lo puede hacer allí Si quiere Los mató Pedro Por dinero Eso no se lo cuentan En el colegio Pero está en la Biblia Entonces imagínense Si el creador De todo esto Pues la idea Que tiene alguno Porque la mía es distinta Cometió tantos errores ¿Será que yo no lo voy a cometer? Un ser humano Que estoy aquí estudiando Y aprendiendo Y evolucionando Quiero En la parte espiritual Bueno emocional Más que todo Quiero Ya acertar Estas iras Que tengo Con mi ex Ah no Eso si hace mucho daño Porque lo mismo Es el primero Iras Rabias Pero yo escribo eso Resentimiento Eso es un veneno Que usted ha estado tomando De a poquitos Todos los días Eso Eso envenena el alma Eso es un veneno psicológico Vea Usted Hace una combinación De las iras Con un tumor Y eso la mata Junte Vea Es que se lo voy a juntar Aquí en el tablero Para que vea Que eso mata Tumor más iras Para que a que me está Tan peligrosa Tumor Más Gira Esto es igual A Tumor Trigrata Y la pusieron Tan inteligente ¿Qué tan peligroso es eso? Nunca lo había visto Así en peligro Entonces Yo creo que Eso y También Con mi esposo Con mi Ex esposo Es esposo Sí ¿Cómo llama? José ¿Es el papá Tu hija? Sí ¿Tú quieres a tu hija? No sé Entonces dele gracias A José Porque si no Era Seguido por él Ya la tendría Oh ya le di Ya le di Le di Le dije No te No reacciono Como Otras personas Me dicen Que debería Reaccionar Contra él Porque yo le dije A él Porque tengo Que agradecerte Que tú Le dices Son socios De una sociedad Conyugal Que ya no pueden Disolver Cualquier sociedad Usted la disuelve Y hace repartición De bienes Usted aquí En esta sociedad No puede hacer repartición De bienes Usted no puede decir Tome la mitad De su hija Para usted Y la otra mitad Para mí Y hace socios Hasta que muera Sí Pero Pero Es chistoso Porque En Uno coge más Que el otro Y Nunca va a haber Igualdad Es que es muy difícil Oh ya Determinar Donde es la mitad Donde es la igualdad Ya Porque después Vienen los nietos Dentro de poco Empiezan a llegar Y como reparten Los nietos Igual Va a ser el abuelo Quiero o no Quiero Va a ser el abuelo Sería eso Eso Y Yo no sé Yo no sé Si usted cree Quiero Centrar un poco más Mis chakras Yo no sé Si cree en eso Sí Yo sé que usted Quiere centrar Eso Pero ¿Para qué las quieres ¿Qué busca con eso? Porque sé que No están Alineados Tienen que estar Alineados Tienen que estar Pero no lo están Tienen que estar Por la razón Es muy sencilla El chakra número uno Está junto a los genitales Junto al ano El número siete Lo tiene arriba En la coronilla Están los extremos De la columna El uno del cócci Y el otro aquí Eso no se puede mover De ahí Porque forman parte De la línea De la columna Sí, pero se cierran ¿Verdad? Y no se Luego tenemos Los otros A lo largo De la columna Que no se pueden salir De la columna Y luego tenemos Veintiún chakras Más secundarios Dos muy importantes En las palmas De las manos Otra cosa es Que lo que usted Acaba de decir Que por malos pensamientos Por las rabias Por iras Lo que usted dice Cierra Soportes Es de energía Y eso es distinto Pero eso Se organiza Solito En la medida En que ahora Retiremos Todas estas cosas Negativas Se armoniza Su energía Sí Sí Yo había escrito Eso Energía Así Y definitivamente Reducir el estrés ¿Tiene estrés? Buen tico ¿Tiene estrés? Sí ¿Qué le vieron De bonita a ese número? Oye Pancho ¿Tú qué tienes? Estrés Y tú Margarita También tengo estrés Y tú Julio También tengo estrés ¿Qué le vieron de bonita? Habiendo un número Más bonito Es como el 5 El 3 No me gusta el 4 No, no, no El 5 El 5 Ya por ejemplo 5 sentidos Tiene el cuerpo humano 5 continentes Tiene el planeta Tierra 5 dedos En las manos En los pies 5 letras Tiene la palabra Vencer Ganar Jesús Y hasta el corazón Tiene 5 ¿Cómo que no? 5 ¿Qué? 5 5 Tiene un 3 Ese 3 Tiene una vibración Como si fuera una orden de Hitler 3 3 En cambio usted dice 5 Y eso parece un mantra tibetano 5 Ah, entonces tengo que decir tengo 5 Es 5 Y le garantizo Que usted dice Tengo estrés Y en el caso le hacen Porque como todo el mundo contesta el mismo número En cambio ahora imagina que conteste Tengo el 5 Para acá como le da risa a la persona Sí, ¿verdad? Ahí uno se le dibuja una sonrisa en el rostro Y le pregunta ¿Qué es eso? Y le da risa Porque eso tiene buena energía Buena vibra Buena onda No, cambiamos ese 3 Por un E5 Sí, por favor No Definitivamente Yo creo que ya dije Tomar mejores decisiones Ser positiva No, es que Lo negativo ya ni siquiera En fotografía se utiliza Es verdad Aprender Ok, definitivamente esto Tengo dificultad comunicándome con gente Porque no sé cómo expresar mis sentimientos O mis pensamientos Y hablo y hablo, hablo, hablo Que me olvido de cerrar la boca Y no le dejo hablar a la otra persona Eso sí Porque hay que compartir la conversación Quiero aprender a Aprender a cerrar la boca Aprender a escuchar Aprender a escuchar Definitivamente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pues ya con el 5 Ya estoy feliz No, porque no hay nadie Le cambió No hay buena energía la que tiene Porque eso suena como un mantra tibetano Es 5 Cambia ustedes estrés Eso suena como una orden de Hitler Es verdad Es verdad Tensiona con solo mencionar el estrés Mi forma de lidiar con estrés es así Ok, ¿qué vamos a hacer? Nunca Más bien diga ¿Hasta dónde me quieres también? ¿Eso qué quieres decir? ¿Hasta dónde me quieres? ¿Hasta el cielo o más arriba? ¿Hasta el 5? ¿Hasta el 5? Ah, vio Ya entendí Usted sabe que cielo también tiene 5 ¿Cielo? Ya, 5 letras ¿Se da cuenta todo lo que hay con 5? Sí Ayer estábamos en el camino acá Paramos en el medio camino En donde estaba completamente negro A ver las estrellas A espectacular Se ven las estrellas Mi hija Mami Salga Salgan Y estábamos ahí Si uno pone cuidado De pasar hasta los satélites O de pasar a alguno Que otro ovni por ahí Nada vimos Nada vimos Que se moviera Pero Mi hija sabe mucho de astrología Y sabe Si no Aquí está esto Aquí está el oso Acá está el Si eso ya lo dice hasta el celular ¿Usted lo sabía? Ella es desde chiquita Memoriza Ella aprende, aprende, aprende Y cuando ella empieza a buscar Y Google Tiene el buscador de Google Y tiene también el de las estrellas Google Mi hija tiene eso Y de ahí aprendió Hace 4 o 5 años Y yo todavía aprendiendo ¿En dónde aplasto para...? La tecnología y yo Somos como enemigos Pero ahí le da Entonces ¿Comenzamos? Sí Al sillón Al sillón Ok 5 Lo que estaba sucediendo Si era de día O de noche Recuérdalo Siéntelo Eso que está recordando ¿Es de día o de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? Sí ¿Y qué está sucediendo? Estoy en... Voy a dar a luz A mi hija de un... ¿Por qué estás llorando? Estoy feliz Pero Tengo conflicto ¿Con quién tienes conflicto? Conmigo ¿Y qué te pasó conmigo Que tienes conflicto? Que quiero... Ser mamá Pero... No quiero que nazca Para que no sufra Mira El otro día Hablaba yo Con una directora De una escuela Y me dijo Aurelio Tengo un conflicto No quiero tener una escuela Pero también quiero tenerla Y le dije Bueno ¿Y por qué ese conflicto? Doña Patricia Me dijo Aurelio Si pongo una escuela Me va a tocar ver niños sufridos Niños madrugados Niños tener que hacer tareas Presentar exámenes A lo mejor alguno va a perder el año Pero si no la pongo No voy a contribuir A la educación de los niños Del país Doña Patricia Usted tiene toda la razón Pero yo pregunto ¿Qué es más importante? El hecho de que usted sufra Porque va a haber niños Madrugando Estudiando Haciendo deberes O contribuir Al país ¿Qué prima más? Aurelio El país Independiente De lo que yo Me deje Emocionar Por esos niños Pues aquí estamos En una situación Similar Alguien que el universo Escogió para ser mamá Y le va a mandar una bebé Porque muchas Han querido ser mamá Pero el universo No las escogió Y pueden ir A los mejores médicos Los mejores tratamientos Y si el universo No previo que fueran mamá No lo van a hacer En cambio aquí el universo Le está mandando una bebé A una mamá Para que contribuya A la humanidad Porque si las mamás No contribuyen con la humanidad La humanidad se acaba Entonces Podemos hacer algo Yo le pido al universo Que se vuelva a llevar la bebé Y lógico Se la va a mandar a otra mamá Porque si ese espíritu Unita a venir aquí A cumplir un proceso Evolutivo El universo Le consigue otra mamá No se preocupe Que eso hay muchas Si quieres lo hacemos Si no Entonces aceptas La obligación El compromiso La misión Que te asignó el universo Me entrega ese conflicto Yo lo refiero Ahí yo me llevo ese conflicto Yo me lo llevo Para otra parte Conflicto Vámonos 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 A conflictear Otra parte Vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba ese conflicto Paciencia 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 Tú sabías que Paciencia Es la ciencia De la paz Pero se llama Paciencia Entonces coloca Mucha paciencia ¿Qué más quieres colocar? Intelectualismo Intelectualismo Entonces coloca intelectualismo ¿Qué más quieres colocar? Comprensión Comprensión Puedes poner también tolerancia Que es primera hermana Que es primera hermana De la comprensión Entonces tolerancia Y ahora con eso tan bonito Que acabas de colocar en el corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te haya afectado Te haya sentido mal Con alguien O contigo ¿Ya lo encontraste? Sí ¿Qué está sucediendo? Estoy parada En el cuarto de mi mami Estoy parada En el cuarto de mi mami Sí Pero me estoy viendo A la mano izquierda ¿Me estoy viendo A la mano izquierda? ¿Qué te sucedió? No quiero No quiero sufrir Emocional Y me causó Dolor físico Cortándome la mano ¿Quién te cortó la mano? Yo ¿Por qué lo hiciste? Porque prefiero dolor físico Que dolor emocional Prefiero el dolor físico Que el dolor emocional Entonces vea Puede hacer algo Para que esa cicatriz No le quede en la mano Se consigue un martillo Y cada que quiere El dolor físico Se pega un martillazo En el pie Donde nadie le va a ver el golpe Pero hacerlo en la mano Eso es como llamar la atención Eso es como decir Miren la cicatriz Que tengo aquí Miren la sangre Que está saliendo En cambio En cambio Usted se da el golpe Y nadie se da cuenta Porque como no sale sangre Se le va a poner morado el pie Sí Pero como tiene las medias Y el zapato Nadie se da cuenta Al fin y al cabo Usted no está por llamar la atención Sino por cambiar Dolor emocional Por dolor físico Eso sí Al darse el golpe Va a haber estrellas De muchos colores Pero a lo mejor Le sale gustando la astronomía Y termina estudiando Los planetas Y las galaxias Y además ¿Para qué se fue a cortar Eso allá En el cuarto de la mami? A mancharle eso allá Con sangre O más bien dígame ¿Por qué quería llamar la atención? No No Nunca Nunca se enteraron Nunca se enteraron No Ahora dígame ¿Por qué quería cambiar Ese dolor por el otro? ¿Por qué no le gustó esto? Porque él no entiende Cómo se cura Y el otro sí Sí Entonces ¿Qué sentido tiene Hacerse el otro Para después curarlo? No tiene sentido Realmente Cuando se cortó Le salió el dolor emocional Disminuyó Ah Disminuyó Pero no salió Entonces quedó con dos dolores El emocional Más poquito Sí, pero quedó Más el otro Y tiene que esperar La cicatriz La herida Vea Hubiera podido Más bien ir a una farmacia Y haber comprado Una cajita de pomada Para la bobada Y solucionar el problema Señor Vengo a que me venda Una caja De pomada Para la bobada ¿Y qué dolor emocional Tenías? Una niña como tú En ese momento ¿Qué dolor emocional Tienes? La primera vez que tuve depresión Depresión No sabía que me pasaba No entendí No entendía que me pasaba No Pues vamos a ese momento Porque ya entre los dos Lo vamos a entender Entonces regresa a ese momento Ubícate allí Cuando estés allí Me lo dices Estoy 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 Separada ¿Separada? Separada Ajá Estoy parada viendo mi mano Estoy parada viendo mi mano Sí ¿La izquierda? Sí Ay pobrecita Esa mano que le hiciste La corté La corté Pues vamos a pedirle Perdón a todas esas células De tu mano izquierda Porque ella no tiene La culpa De lo que tú estés sintiendo Vea Usted me hace acordar Cuando yo era niño Joven Teníamos un gato Y el gato Dormía detrás de la puerta De entrada de la calle Y mi papá Llegaba de madrugada Borracho Y al abrir la puerta Y entrar Le pisaba la cola Al gato Lógico El animalito Lanzaba un maullido De dolor Profundo Que inmediatamente Me despertaba Y yo enojado Le tiraba Con un zapato Al gato Le daba un golpe Tan fuerte Con el zapato Que el pobre gato Ya no sabía Si maullar Del dolor En la cola O del zapatazo Y para no arriesgarse A otro zapatazo Se quedaba callado Pregunta Yo estaba haciendo bien Tirándole el zapato Al gato No No Se lo voy a tirar A mi papá Solo que no lo tiraba A mi papá Porque le era muy bravo Y me daba miedo Se lo tiraba al gato Pues usted está haciendo Lo mismo Siente una cosa La mano izquierda El gato Pobre mano izquierda Me hace acordar Del gatico En mi casa Yo después le pedí Perdón al gato Entonces ¿Le quiere pedir Perdón a su mano? Pídale perdón Que ella no tiene La culpa De lo que usted Ha estado sintiendo Es perdón Es perdón A todo mí A los hermanos Manos de adiós Manos de solidaridad Manos de caridad Manos de compasión Manos de cirugías Que pueden abrazar Sin dar regazo a un niño Que pueden disminuir Los dolores ajenos Manos que pueden Sembrar la semilla Manos que pueden Recoger la cosecha Manos que me han Permitido montar En un columpio Manejar una bicicleta Hoy Quiero pedir perdón A mi hermano Porque no supe Apreciar el valor Que tenían para mí Y ahora vamos a ir A lo profundo A la raíz Al origen Vamos a mirar Quien está abriendo La puerta de madrugada Le está pisando La cola al gato Vamos a mirar Que está causando En ti la tristeza Voy a contar De uno a cinco Y tu espíritu Nos lleva Y no hay límites De espacio Ni tiempo Puede estar En otra vida Tú eres espíritu Este cuerpo Es un casparón Y un cascarón Porque cada uno Lo llama como quiera Provisional Temporal Uno Puedes viajar Por el tiempo Y el espacio Al origen La causa De la tristeza Dos Profundo Tres Más profundo Puedes haber sido Hombre Mujer O extraterrestre Cuatro Encuentra el origen Cinco ¿Qué estás imaginando? Soy yo Pero no soy yo Soy yo Pero no soy yo Lo que pasa es que Tienes un cuerpo Distinto Pero si eres tú Porque tú eres espíritu Es la esencia Lo otro El cuerpo Es solo la apariencia Física En determinado momento ¿Cómo eres allí? Soy una niña Soy una niña No tengo papá No tengo papá Vivo en la calle Vivo en la calle La gente pasa al lado mío Pero nadie me ve Pasan al lado mío Pero nadie me ve No tengo zapatos No tengo zapatos ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Li ¿Cómo? Li ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Jerusalén? ¿Jerusalén? Bueno Vivo en Jerusalén La gente pasa al lado mío Pero no me ven No Como si no me vieran No Nadie me ve Nada Y nadie me ve ¿Aguantas hambre? Sí Aguanto con hambre Aguanto hambre Ah Con hambre Vivo con hambre ¿Y en las noches dónde duermes? Detrás de casa Vivo detrás de casa En las noches duermo detrás de casa Pero no estoy sola Hay muchos niños como yo No estoy sola Hay otros niños como yo Entonces, ¿qué comes, Li? Me robo Robo Para comer Sembrío ¿No? Me meto en sembrío Me meto en sembrados Para robar y comer Sí Eso no se llama robar Li Porque Lo de los sembrados Es el alimento que nos da la tierra Y la tierra nos pertenece a todos Solo que hay algunas personas Que se quieren apoderar de los recursos de la tierra Pero en realidad Es para todos La tierra no tiene fronteras Las fronteras las puso el ser humano para controlar Entonces, no vuelvas a decir robo Li, ¿y sabes qué sucedió con tus padres? No ¿Te abandonaron? No No sé No sé No sé Bueno Está bien que no perjurgues Ahora Li Avanza un poco En el tiempo En esa vida A ver qué sucede Estoy muerta Estoy muerta ¿Qué sucedió? Muerte natural Accidente Te mataron Con un niño Quería solo jugar Y me caí Quería hacer jugar a un niño y me caí Me caí ¿En qué caíste? ¿O de dónde? En una casa de construcción Me caí en una casa de construcción y morí Quería jugar Me paré arriba Y me paré arriba Y me hice mal y caí y morí Quería jugar Y morí ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿O hay algo que te retenga allí? No entiendo No entiendo Otra vez No entiendo En esa vida eras feliz En esa vida eras feliz A pesar de la pobreza eras feliz Pero no tenía quien me cuide ¿No tenía quien me cuide? No tengo iras de eso Ok Pero soy feliz Con hambre Con hambre Pobreza y feliz Y la vida Te va a dar más oportunidades De ser feliz Pero ya en condiciones distintas Ya no con hambre ¿Vas hacia la luz O ya estás en la luz? Estoy viendo una luz Estoy viendo una luz Entonces yo espero Que llegues a esa luz Que te esté esperando Sube ¿Ya estás ahí? ¿Cómo te sientes en esa luz? En paz En paz En paz Ok Lee Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida Que acabas de pasar Que fue tan corta Y dime ¿Qué debía aprender allí tu espíritu? Agradecimiento 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 Ajá Tenía que aprender agradecimiento Disfrutarlo poco ¿Qué podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual De María Isabel? Mi hija tiene una mamá Y eso es lo que cuenta Y yo tengo una mamá Yo tengo mamá Y tu hija también Y eso es lo que cuenta Ahora ya como María Isabel Ya que lo entiendes Entonces me entregas esa tristeza Que ya no la necesitas ¿La retiramos? Ya sabes de dónde venía Pero ya sabes que Lee Si dio gracias por eso Que parecía tan poquito Entonces retirémosla Me dices cuándo Tristeza Vámonos Vámonos Depresión Vámonos Vámonos Out Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Bonitas Agradables Positivas Puedes poner a tu hija O puedes poner un paisaje bien hermoso O una muñeca que tú viste O aprendiendo a montar bicicleta A mi hija A mi hija Entonces coloca ahí a tu hija Felicidad Felicidad Agradecimiento Agradecimiento Ahora con esos sentimientos tan lindos que acabas de colocar Ve profunda a otro momento Que te hubiera afectado Que te hubiera sentido mal con alguien o contigo ¿Ya estás ahí? No Busca profunda a ver si encuentras algo Que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida Ok Ya estoy ahí Ya estoy ahí ¿Qué está sucediendo? Estoy en mi cuarto Estoy en mi cuarto Y mi ex esposo está parado ahí ¿Y mi ex esposo está parado ahí? Y me dice que Que quiere el divorcio ¿Me dice que quiere el divorcio? Yo le digo que tratemos Yo le digo que tratemos Le digo que tratemos Pero él no quiere ¿No quiere? Pregunto por qué Y me dice que no sabe Pregunto Hay otra mujer Me dice que no Que solo quiere el divorcio Que no es feliz Ajá Le pregunto ¿Por qué no me contó? ¿Por qué no me dijo? Si te lo está diciendo Pero antes Porque entonces hubiera hecho Lo que se llama un predivorcio Yo no sé que le dieron de bonito A la moda pre Y entonces Antiguamente Un delincuente cometía un delito La policía lo capturaba Y después de la captura Le hacían el juicio Y lo condenaban No Ya se puso La moda pre En la justicia Entonces ya a usted Le hacen prejuicio Lo prejuzgan Y lo precondenan Y después le toca demostrar Que es inocente Antiguamente Los vaqueros norteamericanos Utilizaban Unos pantalones azules Y después de mucho Montar en esos caballos Y enlazar esos toros Se iban desteñiendo Y rompiendo los blue jeans No Ya hoy la juventud Quiere los blue jeans Prerrotos Y predesteñidos Y así los compra En las tiendas Antiguamente El par de novios Se conocían Se enamoraban Tenían un romance Y después del matrimonio Venían las relaciones Sexuales No Ya algunos Entraron en la moda pre Las relaciones Prenupciales Antiguamente Sucedía un hecho Y después del hecho Venía el miedo No Ya entró también La moda pre El premiedo Que también lo llaman Preocupación Que significa Sufrir Antes de que las cosas Ocurran Pues resulta Que si José Le hubiera dicho De antes Que le iba a pedir El divorcio Eso se llama Predivorcio Y no tiene sentido Sufrir doble Dos veces Porque hubiera sufrido Una en el pre Y otra Cuando ya Él lo pide Definitivamente Vea Mi papá Cometió el error Del pre También Cuando me iba a castigar Me avisaba Desde por la mañana A la noche Lo castigo A la noche Le doy unos juguetazos Entonces ¿Qué? Yo sufría todo el día Esperando que él Llegara a darme Los juguetazos Si él hubiera llegado A mirar los juguetazos Hubiera sufrido Una sola vez ¿O no? Imagínate Entonces Dejamos que las cosas Hayan sucedido así O imponemos la moda Pre también En el predivorcio No justifica Si ya no quiere Estar contigo ¿Para qué obligarlo A que lo haga? Si él mismo no sabe Ni qué es lo que quiere Entonces retiramos Esa rabia Que te dio en ese momento O ese sentimiento Ya Retiremos eso de una vez Ahora Para mañana es tarde A ver Hagámosle Ya Out Fuera Ahora Para que coloquemos En ese espacio Que acaba de quedar libre Le voy a hacer un regalo Usted me cayó bien A usted le siento Buena vibración Buena energía Le voy a regalar Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Mejor dicho Se lo mostraron A mujeres en México Y dijeron Aurelio Qué emoción Torcieron los ojos Y perdieron el conocimiento Usted no lo vaya a perder Es una foto Es una foto que me tomaron A mí en la playa En pantaloneta Me veo espectacular Parezco Tarzán Si quiere la regalo O le regalo otra Usted escoge Que me tomaron Cuando yo era bebé Desnudito Boca abajo Sobre un cojín Si usted viera Qué hermosura De cachetes Si quiere le regalo Eso Estoy que me hago Tomar otra foto Ahora En un cojín grande Para comparar cachetes Si quiere Me toma la foto Los tres Suena mejor Bueno Usted coloque Lo que quiera colocar El hecho es que Usted se ríe Le da alegría Ya tengo todo Claro que tiene todo Con solo mirasón O cuenta que tiene todo Tiene belleza Tiene salud Tiene familia Tiene hija Imagínense Y me acuerdo De Lee Que tenía tan poquito Y era feliz Con eso Entonces colocamos Mucho amor Mucha alegría En ese espacio Si Y ya sabes Mucho pedirle perdón A esas manos Si Y ahora con ese amor Esa alegría Que te llena Cada vez más Ve profunda Otro momento Al que te lleve Tu espíritu Uno Dos Algo que hoy Quieras cambiar O retirar De tu vida Tres Cuatro Cinco ¿Qué encontraste? A mí A mí ¿Y qué está sucediendo? Me Me estoy viendo Me estoy viendo ¿Y cómo te ves? Bonita pero fea Bonita pero fea Vamos a mirar eso Que tiene sentido Parece que no Pero tiene mucho sentido Nos está mostrando Que la belleza Es algo relativo Conceptual Vámonos A la época Del renacimiento Los mejores pintores Que han pasado Por aquí Cuyas obras Exhiben En los museos Más lujosos Del mundo Quiero que mires Algunos cuantos cuadros De los pintores Del renacimiento Y me digas Cómo son las modelos Que ellas escogieron Como las más hermosas De la época ¿Estás bien? Parecidas a ti En serio Compara Párate junto al cuadro Que te tomen una foto Y luego miras la foto Y comparas Y dime Si te pareces O no te pareces A esas modelos ¿Te estás dando cuenta? Es cuestión cultural Es cuestión de época Pero de seguro Que si hubiera estado En el renacimiento Hoy estarías En uno de esos cuadros Del museo De la ubre De la vaca Porque hay un museo De la ubre Entonces Ahora sí ¿Cómo te ves? ¿Fea o bonita? En esa época Bonita Ok Entonces vamos a otra época En la época De Blancanieves Cuando ella Iba de paseo A visitar A la bella durmiente Como era la bella Ella no se quería sentir menos Y se miraba A un espejo mágico Y le preguntaba Espejito, espejito ¿Cómo me ves hoy? Pues quiero que hagas lo mismo Dile a ese espejo mágico Que te muestra La mujer más linda De Ecuador Yo quiero ver Quien aparece en el espejo Ya Exacto Yo también la estaba viendo Aquí de rebajo Ahora sí ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te sientes? Exacto Entonces envíale mucho amor A ese cuerpo Y mucha aceptación Y ahora vamos a otro momento Que quieras cambiar O retirar de tu vida Contaré de una cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya ¿Qué está sucediendo? Estoy en el En el hospital Estoy en el hospital Estoy internada Internada Me fui voluntariamente Me fui voluntariamente Me fui voluntariamente Porque Empecé a tener Sentimientos para suicidarme Empecé a tener sentimientos Para suicidarme Y me Pero no quería hacerlo Y Me sentía que Me sentía que Me sentía que Era mejor morirme ¿Qué hubieras pensado tú? Si yo te cuento Que moté Aquel gatito que teníamos Cuando yo era joven El que dormía detrás de la puerta De entrada a la casa ¿Qué hubieras tú sentido? Si yo te cuento Que moté el gatito ¿Te hubieras sentido bien? ¿No te hubieras sentido mal conmigo? Mal Claro que mal ¿Qué culpa tiene el pobre gatito? De que mi papá le pisara la cola Pues así Te han dado este cuerpo En préstamo Porque no es tuyo Es en préstamo Este cuerpo lo tienes que devolver Dentro de 50 años Como estés Te lo reciben Es prestado Para que tú lo utilices Durante todo este tiempo Como quieras Pero hay que devolverlo No es tuyo Entonces te perdonas por eso Haberle querido Hacer daño a este cuerpo Perdónate Ahora que vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre Tengo otra foto Que me tomaron En un carrusé De esos de caballitos De un parque mecánico Estoy subiendo Bajando en el caballito Me veo espectacular Si quieres le regalo esa foto Para que haga un álbum Piensa a ver Que quiere colocar En el espacio Que quedó libre Sé lo que quiero Pero no sé En qué idioma Pienso No sé en qué idioma Pienso No No importa En el idioma Que quieras pensar Inserted Inserted Quiero hablar un momento Con ese ser Que está hablando idiomas Permítele que se exprese A través de tu mente Uno, dos, tres Cambia Hermano Llevas poco o mucho tiempo Con Marisabel Con mucho ¿Y por qué estás con ella? ¿Qué te gustó de Marisabel? ¿O qué no te gustó? Ella es dulce ¿Ella qué? Es dulce Ella es dulce Hasta ahí estamos de acuerdo A mitad de me gusta por dulce Hasta ahí tiene buen gusto ¿Qué más te gusta de ella? Te hago en toda la pregunta Distinto ¿Durante el tiempo Que has estado con Marisabel ¿Le has ocasionado Consciente o inconscientemente Algo? Sí ¿Puedo saber qué? ¿Tuviste algo que ver Con las tristezas? ¿We? ¿We? ¿Qué más te gustó? Hasta aquí No está ¿Buijaysén sí ¿Cómo te llamas? ¿Qué más te gustó? ¿Eras alemán? No. No. ¿De dónde eras? ¿De otro lugar del universo? Te queremos ayudar porque veo que estás triste. Háblame de ti. ¿Qué nacionalidad tenías? No. Continúa hablando en ese idioma que me gustó. Continúa hablando en ese idioma que me gustó. ¿Me traduces qué dijiste ahí? ¿Al idioma mío? Tengo... 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 ¿Tengo qué? ¿Me lo puedes decir entonces en alemán? ¿O en otro idioma? Marisabel. Marisabel. Ella y yo... No entiendo. Dime lo que a lo mejor yo sí lo entiendo. ¿Ustedes vienen juntos? ¿Ella no sabe? ¿Ella no sabe? No. ¿Vivieron en alguna vida juntos? No. No. ¿Son de otra galaxia? No. No. Dame más pistas. Marisabel va a tener problemas si hablo. ¿Ella va a tener problemas si hablas? Sí. ¿Por qué crees tú que va a tener problemas? ¿Con quién? Pregunto distinto. ¿Fuiste soldado alemán? No. ¿Los problemas que va a tener en caso de que hable son políticos? No. ¿Son religiosos? Ella. No sabe. ¿Ella no sabe? ¿Qué es lo que ella no sabe? Entonces, ¿yo puedo saber o tampoco? Ah. ¿Qué es lo que ella no sabe? Sí. Entonces, dímelo. No le pongas más misterio que ya me tienes en ascuas. Estoy pidiendo permiso. Estoy pidiendo permiso. Ya no. ¿Qué es lo que ella no sabe? ¿Qué es lo que ella no sabe? ¿Qué es lo que ella no sabe? Hay una... Una línea. ¿Hay una línea? Sí. Yo. Ella y yo. Nos conectamos. Nos conectamos. Pero ella... Tiene. Tiene. Pero ella tiene... ¿Tiene? Yo creo que usted está como muy despacioso. ¿Tu existencia es en este planeta o es en otro? En otro. En otro planeta. O sea que la línea por la que ustedes se comunican es una fuerza dimensional. ¿Un campo de energía? Sí. Bueno. Hasta ahí veábamos bien. Sí. ¿Esa conexión por qué se dio? ¿Ella también vivió en el planeta? ¿En algún planeta vivieron juntos ustedes? No. Entonces, ¿por qué fue escogida ella? Porque ella es buena. ¿Ella es buena? Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Y ustedes para qué tienen esa comunicación con ella? Ella va a hacer muchas cosas. ¿Ella es buena y va a hacer muchas cosas? Sí. Perfecto. Hasta ahí. ¿Qué más le podemos decir a ella hoy? Entonces, yo les voy a pedir un favor a ustedes. ¿Ustedes tienen en su planeta capacidad para sanar? ¿Qué regalos me pueden hacer ustedes hoy para María Isabel? ¿Qué regalos me pueden hacer ustedes hoy para María Isabel? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Porque ella la tenía en nivel 3. No entendí. ¿Lo dije yo? Yo no dije nada. ¿Quién está hablando? ¿El ser o Marisabel? Marisabel. Ah, no, es que ahí sí, tú no has dicho nada. Yo estoy hablando a través de ti con un ser que está conectado a través de una puerta, un umbral dimensional contigo. Devuélveme a conectar con él, que se perdió la conexión. No quiero. No. Tengo miedo. Yo estoy contigo. Pero si tú no lo permites, no. No te preocupes que si tú no lo permites, no se puede hacer. La última vez, ellos se conectaron conmigo. Ay, ¿y qué pasó? Y me hicieron daño. ¿Qué daño te hicieron, a ver? Me hicieron sangrar por mucho tiempo. ¿Y está segura de que fueron ellos? Sí, porque los escuché. ¿Me permites? Yo les pregunto. Mi hermana los escuchó. Ok. Más de 20 personas no escucharon. Perfecto. ¿Me permites a mí escucharlo también? No. Ok, entonces. Tengo miedo. Entonces no lo hagas. Yo simplemente me despido de él. Si tú no lo quieres, no se puede hacer. Ellos no pueden hacer nada que tú no permitas. No, 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 no. No, no, no. No me estáis, por favor. No va, no. Yo no quiero. Yo no quiero. No quiero. Ya estoy conectado contigo. Vamos a entender qué es lo que quieren Si no lo quieren no se puede hacer Pueden insistir pero si tú no lo permites no Aclaremos de una vez qué es lo que quieren Y ya cerramos ese ciclo Yo estoy conectado contigo, ¿le permites que se comunique? Y así ya entendemos de una vez qué es lo que pretendía Qué estudio querían hacer Qué querían saber de nosotros Que no me hagas daño físico, pero que yo no quiero que mi hija me vea así ¿Por dónde sangraste? Por la nariz Ok Entonces déjame hablar con ellos Yo les pregunto por qué lo hicieron Y si fueron ellos porque a la muerte estamos prejuzgando Y además uno sangra todos los días ¿Qué es el periodo de ustedes? No es eso Y en cantidades mucho más grandes Ahora sí hermano Dame tu versión de los hechos Yo no quiero prejuzgar Quiero saber qué fue lo que sucedió ¿Fueron ustedes? Sí ¿Estaban haciendo algún estudio? No ¿Cuál era la idea? Ella es el tool de la comunicación entre nosotros y ustedes Perfecto, hasta ahí lo entiendo Ella es el terminal de esa puerta dimensional Sí Bueno ¿Pero por qué sangró? ¿Cuál fue la causa? Mucha energía Se salió No tuvimos la culpa Perfecto Somos miles de nosotros Perfecto Y todos queremos hablar al mismo tiempo Perfecto Ella no se comunica solo con nosotros Perfecto Ella se comunica con otros que ustedes están vivos en las noches Ella habla con sus antepasados El presente y a veces los del futuro Perfecto Ella tiene media unidad Sí Nosotros somos la llave para el bienestar de ustedes Perfecto Ella no es la única Ella no se deja Pero nosotros no No podemos encontrar noches como ella Perfecto Canales Ahora sí hablemos de ustedes ¿Ustedes tienen tecnología? Nuestra tecnología Es algo que ustedes nunca entendieron Porque no somos un planeta No somos algo tactante Ustedes solo tienen que ver para creer Ajá ¿Ustedes son energía? Sí Yo vengo del universo Perfecto Lo que tú estudias Ajá Todo esto Sí Todo esto Sí Somos nosotros los que queríamos ¿Ustedes de dónde vienen? De lo mismo ¿De algún lugar específico? ¿Costelación Águila? ¿Pleyades? ¿Ganímenes? No No es un planeta ¿No es un planeta? No ¿Tiene que algo que ver con Urantia? No No ¿Nevadón? Todo eso somos nosotros Bueno Tú eres nosotros Perfecto ¿Me ayudas entonces a armonizar las energías Del cuerpo de María Isabel Para que cesen hoy los dolores de cabeza El dolor en los ojos El dolor lumbar En las rodillas En el coxis ¿La armonizas? Eso quería cuidarme Entonces hacemos eso Para compensar esa vez que ya sangró ¿Y armonizamos sus energías? ¿Ya? Hágalo pues Yo espero Entonces armonízala Retírale los dolores de cabeza Retírale el dolor en los ojos El dolor lumbar En las rodillas Y en el coxis Armonízala energéticamente Listo Bueno ya con eso Quedamos en paz con lo del sangrado en la nariz Estoy mirando a ver en qué más me ayudas No, yo pienso que ya es suficiente Antes de despedirnos ¿Le quieres decir algo más A María Isabel? ¿Qué tal? ¿Repites qué dijiste? Que me disculpe Que me disculpe ¿En qué idioma lo dijiste? En inglés En inglés ¿Tú puedes hablar cualquier idioma? No, somos muchos Ok Yo, no Tú, no ¿Qué idioma hablas tú? ¿Inglés? ¿Español? No, se habla en la nariz En el idioma ¿Me hablas un poco en tu idioma? Yo veo cómo es Me podría Me podría no Sería para mí interesante Es un acto Continúa, más largo Eso está muy corto I'm sorry I'm sorry Escojame Es Es acto Deja que el corazón lata Deja que el corazón lata ¿Ustedes tienen como nosotros ¿Ustedes tienen como nosotros Música? Sí ¿Podrías cantar algo En tu idioma? No ¿Una oración en tu idioma? Nosotros Somos Vibraciones Nosotros somos vibraciones Y nuestra música es vibración Nuestra música es vibración ¿Podrías hacer una demostración para mí? De vibraciones Necesito tocar Ok Tócame No Estoy tratando de conectarme A la frecuencia de ustedes Para sentirla Porque hace falta El receptor apropiado Según la frecuencia ¿Podrías hacerla Con la boca de Isabel? Ella Va a tener dolor de cabeza Va a tener dolor de cabeza ¿Así qué? Porque cuando nos conectamos Siempre le doy la cabeza No, no Usted me prometió Que le iba a quitar eso No, no Entonces hágale Pues quítelo ¿Dolor de cabeza? Sí, claro Entonces Como le digo yo a María Isabel Que tuve comunicación Con ustedes Ella que dio permiso Y ahora ¿Qué explicación le doy Del dolor de cabeza? No, no Retírele eso de una vez Ya Ya Bueno, ahora sí me despido De ustedes Déjenme Con María Isabel Que la paz del universo La acompañe siempre Isabel Despídete tú también Ya te puedo Listo Entonces Ahora quiero que percibas Espiritualmente Todo tu cuerpo Desde los pies Hasta la cabeza Y me digas Si espiritualmente Lo percibes todo blanco O hay algo oscuro en él Todo está lindo Todo está lindo Considera entonces Que estás preparada Para regresar Y disfrutar De todo eso Claro Quiero que hagamos Una última verificación De los dolores A ver si desaparecieron todos Siente la rodilla Siente el coxis Los ojos La cabeza Todo tu cuerpo Desaparece el dolor Todo Todo Busquen todos los rincones Del cuerpo Al si encuentras algo Mínimo Pero bien mínimo Pero eso no importa ¿Y dónde está ese mínimo? En la cabeza Lo vamos a retirarlo Por completo Ok Entonces llamemos otra vez A este hermano espiritual De ese planeta Para que haga bien su trabajo Hermano Te faltó algo Un poquito Retíralo por completo Y te desfiles Me dices ¿Cuándo? Ya Entonces Isabel Vuelve a sentir Otra vez Todo tu cuerpo A ver si desapareció Por completo El dolor No escucho ¿Me dejo? Que observe A ver si el dolor Desapareció Por completo Sí Entonces Ahora que estamos Conectados con el universo Con otras galaxias Aprovechando que hoy Se está celebrando En todo el cosmos El día internacional Del amor Y del perdón A nivel galáctico Aprovechamos Y perdonamos a José ¿A usted le gustan las rosas? Sí Perfecto ¿Usted sabe que el tallo De las rosas Tiene espinas? Sí ¿Pero usted para disfrutar La rosa Se olvida Que el tallo Tiene espinas? ¿Ya lo sabía? Sí Pues igual La relación con José Tuvo espinas Pero quedó una rosa Llamada Jamie Que es una variedad Muy linda ¿Ustedes perdonamos? Perdonemos Fuera ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que quedó libre? Esa rosa Entonces coloquemos Esa rosa Ahora con esa rosa En tu corazón Busca a ver Si encuentras algo más Que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida Cambiamos de forma De apetito El apetito Perfecto Te voy a enseñar algo Que yo he llamado La dieta chicle ¿Qué es el chicle? Es una goma de mascar Que uno mastique Remastica Hasta extraerle El último saborcito De azúcar Y de menta Pues te propongo Que a partir de hoy Practiques la dieta chicle Pero con cada bocado De comida Lo mastiques Y remastiques Hasta extraerle El último saborcito Y luego ya Si lo pasas al estómago ¿Qué ventajas tiene? Primero Se macera muy bien El alimento Y se mezcla Lo suficiente Con las enzimas De la saliva Eso hace Que al llegar al estómago Los ácidos estomacales Rompan Lo que falta En moléculas Y el organismo Puede extraer El azúcar Las vitaminas Los minerales Y las proteínas ¿Qué más ventajas tiene? Que al masticar Y remasticar Te vas a cansar Muscularmente En la mandíbula Y no te va a provocar Seguir comiendo más Y va a quedar comida En el plato No importa Si es mucha La guardas Para por la noche O mañana Si es poquita Se la tira A las gallinas Si no hay gallina La tira a la basura Porque es preferible Tirar la basura Del plato Que no de tu organismo Más difícil Si al otro día También comienza A sobrar comida Pues compra unos platos Chinos Más pequeños De tal forma Que psicológicamente Se vean llenos Pero tú y yo Sabemos que tiene Menos cantidad Y vas a aumentar El consumo de agua Entre comidas principales Eso reduce la ansiedad Y al mismo tiempo Hace que funcionen Mejor los riñones Y se eliminen Las toxinas Del organismo Entonces Va a funcionar Mejor el intestino Delgado Va a funcionar Mejor el colon Ya no va a haber Gases Flatulencias Y no va a haber Colón irritado O sea que Las ventajas Son muchas Sin contar Las económicas Porque al Consumir Menos comida Innecesaria No vas a tirar Dinero A la basura Entonces a partir De hoy La dieta Chicle ¿Listo? Ahora busca A ver Qué más Quieres cambiar O retirar ¿Nada más? Nada Y ahora entonces Que estás preparada Para regresar Disfrutar De todo eso Y abrazar Aurelio ¿No? Sí Sí Entonces prepárate Que vamos a regresar Voy a contarte Unas cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a cinco Y esta noche Cada noche Que te acuestes Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Emocionadamente Contenta Poderosamente Alegre Uno Comienza a regresar Dos Te sientes ligera Liviana Como flotando Como una pluma Ecuatoriana Tres Sigue regresando Te sientes llena de amor Llena de paz De alegría De felicidad Cuatro Te sientes la mujer Más feliz De todo el universo Más feliz Que una lombriz Preparada Vas a despertar Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Más feliz Que una lombriz Preparada Cinco Despierta Como si hubiera estado En un avión Como si hubiera estado En un avión Ya ¿Cuántos minutos Calculas que estuviste En este avión? Más o menos Diez minutos Diez minutos Voy a mirar Qué tan buena es usted Para calcular el tiempo ¿Qué desea? Te equivocaste Más de diez minutos ¿Cuánto tiempo? Una hora dieciocho minutos Oh wow Pues de diez minutos ¿Y qué sensación tienes? De abrazarlo Pues ándele Pues no se demore Pues águele A los mexicanos Que tanto Queremos Yo creo que Él me convenció Eso A ver Que le vamos a hacer otra pregunta A las que están convencidas A todas las convencidas Les hacemos al final Una pregunta ¿Permite compartir La experiencia? Ah para Está bien Pues sí Pues ándele Soy cotoriana Pues sí No Pues sí Vaya abrazo Por allá Mientras yo explico Quién soy Muchas gracias Bye Chau Chau Chau